De pararla aquí, de pararla aquí, si el favor me hiciera, de pararla aquí, si el favor me hiciera con peño, de pararla aquí, de pararla aquí, solo con mirarla, quita mi sufrir, solo con mirarla y al monteño, quita mi sufrir. De barco el estimón, mi timonero, le doy gracias porque me dan consuelo, si nada más cerca hay aquí, parármelo al monteño, delante de mí. ¿Cuándo es ser mujer, cuando se nace al monteña? Cuando se nace al monteña, que bonito es ser mujer, cuando se nace al monteña, cada vez que para un hijo ya la bien se lo enseña. Y a la bien se lo enseña, cuando sea mayor, bajo sus pasos se metan, con los hombros doloridos te lleven por la arena. Sentimiento rociero que como un torrente brota, que como un torrente brota, me lleva por la arena y con la garganta rota. En el lugar más bello del mundo, y un riñón corría lento. Y en una orilla del río, se ha despertado una gitana, debajo de una chabola, y en el río se lavaba y bañaba desnuda y sola. Y en la otra orilla, y un fallo con ojos negros, ha levantado una mañana, con varilla de un sombrajo pa' enamorar esa gitana. Y aprendieron a nadar, y en el río va un pizarro la orilla, capricho de taitana, y a sombrajo le puso Sevilla y a la chabola triana. Y un año más la cuarta la dedico, como siempre a las promesas. Yo hoy le canto a dos amigos, que vienen caminando desde Huelva, dejando los caballos en el coltillo, sintiendo la dureza de la arena como cualquier peregrino. Y vienen con las promesas, y hablando con las carretas, son más humildes que el aire, y rebosa esta hermandad con su presencia de señor, y hoy empaque. Son más humildes que el aire, uno es cobrero, recuerda que el otro se cae del cante, y los dos caminan juntos en esta rueda, se llama Lini y alcae. Y son más humildes que el aire, y los dos caminan juntos en esta rueda, se llama Lini y alcae. Ah bueno, qué, un Pinto en la letra, y de ahí solo colocione por ciento, que el aire, y ahí ya, el horro se hace. Hay unos hijos de... Oye, de Joaquín. Huérva, no. Huérva, no. ¿Que Joaquín no lo dijo. De behind on the afrober they are the women? Ah, no, ya sí, it's in advance. Hay en aquel rincón del mundo hay... Y un río mío corría bendito Y un bujitano en la cava Ya que llamaban cachorro Con su cuerpo y guapa cara Por eso viraba loca A la hembra de tirana Y fueron los celos Y a Arcasio Rolo mataron Al pie de alguna ventana Y su rostro que bien lo plasmaron Al cachorro de tirana Yo hoy vengo cruzando el puente Ay, cómo pasan los días Dos surumbeles traigo las manos Pa' cantarle, pa' bailarle, bulería Y a ti no me voy a cantar ¡Qué bonito, hijo! Anda, şimdi, cambiar, canbi Soruka Einig醉, voy a締gar En el puente, voy a quitar Y en el caer Y en el puente 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 Gracias.